Una falla de origen desconocido en la red eléctrica de Centroamérica generó este miércoles un apagón total en Honduras y Nicaragua, informó el ente operador del mercado regional con sede en El Salvador, por lo que se declaró estado de emergencia. El ente operador sostuvo que las causas y origen de la falla eléctrica que generó el apagón y afectó a algunas áreas de Guatemala y El Salvador aún son desconocidas. Salvador Manza, el presidente ejecutivo de Enatril en Nicaragua dijo que este evento tiene una gran similitud con el apagón del pasado 9 de junio, cuando Nicaragua quedó por más de cinco horas sin energía eléctrica. Tuvimos una interrupción de energía producto de fallas de apertura de las líneas con la interconexión centroamericana. Esto nos afectó a todos los países, desde Guatemala hasta Panamá. En este momento, a esta hora, estamos en recuperación Honduras y Nicaragua. Es similar al que tuvimos la vez pasada, donde se originó por salidas de plantas solares en Honduras y eso después nos repercutió en Nicaragua. Es algo similar, pero estamos recogiendo toda la información a nivel regional. En Nicaragua, las líneas, las subestaciones, todos los equipos del Sistema Interconectado Nacional están en óptimas condiciones. Tenemos a todo el personal trabajando en el restablecimiento para tratar de recuperar, ¿verdad?, cuánto antes el suministro de energía a las familias nicaragüenses. Entonces, todo el personal técnico, líneas, subestaciones, plantas de generación están trabajando. En este momento, ¿verdad?, ya empezamos a llevarle a ciertos sectores de Occidente la energía y poco a poco vamos a irlo recuperando a nivel nacional. Nosotros tenemos las plantas, ¿verdad?, que permiten recuperar rápidamente la energía. Estamos hablando, empezamos en Occidente. Estamos ya buscando cómo interconectarnos con los países vecinos. Eso es importante porque también permite que, ya sea de Costa Rica o de Honduras, también podamos empezar a suministrar energía. Y porque tratamos, recordemos que Managua es la mayor carga, entonces tenemos que también, y tenemos plantas de generación en Managua, es otra de las prioridades. Pero en este momento ya estamos recuperando en Occidente para acercarnos después. Estamos con las plantas hidro también, poniéndolas en línea, las hidroeléctricas en Apaná, en Cévaco, para llevarle la energía a los diferentes lugares. Cuando empezamos a recuperar la energía, empezamos con las plantas de generación que tenemos en la zona norte, plantas Centroamérica, plantas Carlos Fonseca y las plantas que tenemos en la zona de Occidente. Y aquí en Tipitapa también, la planta que tenemos en Tipitapa. Entonces, en este momento lo que estamos es coordinando, ¿verdad? Y eso se tiene que ir haciendo gradual por también la seguridad, ¿verdad? De los equipos y de las instalaciones de cada vivienda de la familia nicaragüense. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.